Interfaces táctiles e interfaces luminosas que controlan el sonido y el video. Un toque de código, apreciación del espacio, el color, la forma y obtenemos interfaces expresivas. Estos son los proyectos terminales de los participantes en el curso de arte interactivo impartido en el CUART de la Universidad Autónoma de San Luis, Potosí.